Estamos frente a la calle Diagonal Paraguay, una de las muchas entradas que tiene la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y al lado de la Torre 26 que pertenece a la mítica Remodelación San Borja. Esta facultad existe desde 1934 y esta institución ha formado a muchos de los ministros de Chile, incluidos dos presidentes. Les vamos a mostrar lo que es hoy la FEN, una fantástica mezcla de arquitectura, de cultura y de vida universitaria. Un espacio de altísima calidad, con muebles de última generación, con dos proyectores, con pizarrones que se mueven para no borrar la información. Así son las clases de pregrado en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. El campo deportivo de la FEN es realmente sorprendente y eso que estamos en el corazón de Santiago, la infraestructura es notable. Miren por favor este muro de escalada, el tamaño que tiene para hacer boulder. Aquí se hacen competencias, se hacen talleres, uno puede aprender de verdad a hacer escalada. Lo mismo en el gimnasio, con máquinas de última generación, hay profesores que te enseñan y te dan rutinas. Hay también salas multiuso, para poder hacer yoga, pilates, zumba, todo tipo de baile y lo que se les ocurra. Y por supuesto están las canchas, las multicanchas para hacer todo tipo de deporte y con pasto sintético, es decir que no implica el riego de agua y por lo tanto son mucho más sustentables. Sigamos recorriendo la FEN. Uno de los edificios más atractivos aquí en la FEN es este, el edificio corporativo Z. Si uno lo mira desde arriba, desde el cielo, se ve justamente esa letra. Es de Marcino Arquitectura, una excelente oficina de arquitectos que han diseñado grandes proyectos de educación a lo largo de Chile. Y este espacio, esta facultad, está en el corazón de Santiago, rodeado de uno de los proyectos urbanos y arquitectónicos más importantes de los últimos 50 años en Chile. La remodelación San Borja, un proyecto extraordinariamente ambicioso del cual se alcanzaron a construir 21 torres. Y dos de esas torres están dentro del campus Andrés Bello, que incluye por supuesto a la Facultad de Economía y Negocios de la Chile. Y una de esas dos es parte de la FEN, la Torre 26. Torres que además incluyen el Parque San Borja, una joya de espacio verde, de espacio de recreación, que está aquí pegado a la facultad. Sigamos recorriendo este lugar tan interesante. Esta escultura de Pedro Aguirre Cerda es tremendamente simbólica porque fue el fundador y el primer decano de la FEN. Y además tiene una gracia escultórica. Fue hecha por el tremendo artista Tótila Albert, que firma justamente aquí atrás. El objetivo principal de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile es que nuestro país tenga un desarrollo económico con equidad. En un entorno, en un espacio donde se mezcla la arquitectura pasada y presente, mucha cultura y mucha vida universitaria. Este es un lugar donde de verdad dan muchas ganas de estudiar. Gracias.